El centro de gobierno está siendo visitado por unos personajes que han dado trabajo extra a quienes laboran en las diferentes instituciones públicas. Un grupo de mapaches ha invadido los edificios en el centro de gobierno de San Salvador. Lejos de verle como una molesta plaga, los trabajadores se han encariñado con los mamíferos, al punto que decidieron atraparlos sin hacerles daño, para entregarlos a las instituciones correspondientes. No hemos dado la tarea a poder alimentarlos, además los hemos domesticado, pero vemos que al final hay un montón de animalitos que no están viviendo en su hábitat, en el cual deberían de vivir. Hemos tomado la opción de llamar a los de medio ambiente, para que ellos puedan encargarse de ellos. Ocho mapaches han sido entregados hasta el momento. Por su parte, las autoridades encargadas de su cuido nos comentan sobre el tratamiento que les brindan. Una especie que debe estar en una zona rural, donde hay bosques, no en la ciudad. Y con respecto a la alimentación de ellos, pues comen frutas, comen semillas y cangrejos y a veces carne de aves. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el encargado de rehabilitar a las especies, mantenerlas en cuarentena el tiempo necesario para luego ser liberadas en áreas naturales protegidas. Con imágenes de Elvis Martínez, Fátima Varaona, Noticias Cuatro Visión.